Muy buenas tardes, estimales televidentes, les saluda Jorge Bonilla. Cuatro sicarios intentaron asesinar al medioambientalista, defensor de los derechos humanos, Ramiro Lara. La acción criminal ocurrió la madrugada del reciente domingo en la vivienda de Lara, ubicada en Santa Rosa de Copán. Lara trabaja para la asociación Organización No Gubernamental, ASONOG. Identificado en la defensa del medioambiente, la causa del atentado sería la defensa de la vecindad de la comunidad del Carrizal. ubicada a cuatro kilómetros de Santa Rosa de Copán, quienes denunciaron recientemente la deforestación de al menos siete manzanas de bosque y en donde se encuentra la fuente de agua de Santa Rosa de Copán. La población exige captura de todos los involucrados.